Bueno, pues el partido de mañana, como en todos los partidos de esta fase ya, es un partido muy duro contra un equipo que está ahora mismo con el señor de Guermal, tiene cuatro victorias con lo cual sumar para nosotros una victoria sería muy importante porque pondríamos una diferencia en el corte de cuatro partidos teniendo en cuenta que después del partido de mañana nos quedarían seis por jugar y bueno, sobre todo hemos sido muy directos después del partido contra Coruña en preparar un poco el partido de Valladolid, también intentar llegar físicamente lo mejor posible porque vamos a hacer nuestro tercer partido en siete días y con el viaje, pues quieras que no, eso se va notando pero bueno, veo al equipo mentalmente muy concentrado, muy metido, con mucha confianza estamos siendo capaces de los momentos malos de los partidos, bueno, de agarrarnos a los partidos y con energía, con ganas de seguir la misma línea contra un equipo que nos va a exigir muchísimo porque es un gran equipo ¿Cuáles son los puntos fuertes que han ganado? Bueno, primero a nivel defensivo un equipo que rebotea bien, que es un equipo que tiene capacidad de rebote sobre todo además, ya no solo con los cinco, sino que sus cuatro son jugadores que rebotean muy bien en defensa Nacho Martín y Sergio de la Fuente y son capaces, sobre todo Sergio de la Fuente de salir con bote en situaciones de campo abierto y contraataque y sobre ese rebote intentan imponer un poco un ritmo rápido de juego en carrera situaciones de juego en llegada con Mason, con Red Teamer con lo cual la pelea del rebote va a ser bastante importante y sobre todo intentar imponer ese ritmo y luego en ataque un equipo que tiene varios focos diferentes tanto los cuatro que a veces juegan juntos, Nacho Martín con Sergio de la Fuente donde a una pareja de cuatro es la mejor de la liga, si no es la mejor con muchísimos puntos en las manos, quizás Sergio de la Fuente es más agresivo hacia adentro pero Nacho Martín tiene mucha calidad de tiro, de pase, de circulación de balón y luego jugadores como Mason y Timer sobre todo, que son los que llevan el peso de la generación de juego con mucha calidad, entonces necesitamos ser muy sólidos a nivel defensivo y estar muy concentrados porque son jugadores que en cualquier momento te meten una canasta o te generan una ventaja y si no estás muy concentrado te llevan a una notación muy alta que hace que lleven el peso del ataque a estos jugadores y son jugadores muy peligrosos del máximo nivel de la liga